Buenas tardes, os digo que para mí es un orgullo compartir este tiempo con vosotros y con vosotras. Muchas gracias por invitarnos a que las de Bejar lo leamos, el comunicado. Comunicado del movimiento feminista de Salamanca contra el borrado del mural de Villasbardo, el 20 del 11 de 2021. Hace dos años el Ayuntamiento de Villasbardo encargó con el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género un mural que se ha convertido en referente en la zona y en un símbolo querido por las vecinas y vecinos. El pasado 12 de octubre el mismo Ayuntamiento decidió borrarlo sin ninguna explicación. Entendemos que la inauguración del mural fue una acción con mucho contenido, tanto visual como en el mensaje que transmitía y que incidía en uno de los objetivos del Pacto de Estado. La sensibilización sobre la problemática de la violencia de género. Hoy estamos aquí para exigir la restitución del mural y para decir que con el dinero público no se juega, especialmente cuando está destinado a crear conciencia para luchar contra la violencia de género. Considerada un grave problema por Naciones Unidas y por los 46 países que han firmado el convenio de Estambul. Los datos nos cuentan que más de la mitad de las mujeres que son asesinadas lo son a manos de sus parejas o exparejas varones. Es una realidad que no se puede negar y por ello el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se tiene que cumplir. Cada municipio recibe un dinero para gastarlo en acciones de lucha contra la violencia de género sin ninguna indicación más. Esto deja al libre albedrío de los ayuntamientos las acciones y así vemos como en muchos pueblos este dinero o no se gasta o se malgasta comprando flores, marcapáginas o felpudos. Mientras tanto, muchas mujeres que sufren violencia de género en el medio rural no pueden acceder a recursos que las protejan y ayuden a cambiar su situación. Algunas van a la ciudad para buscar ayuda o asesoramiento en asociaciones que trabajan con las mujeres víctimas de violencia. Pero algunas en nuestros pueblos dependen de sus maridos, que en estos casos son sus agresores para ir a la ciudad. Si ese dinero del Pacto de Estado se dedicara a ofertar todos los recursos existentes en la cercanía de sus pueblos, no las estaríamos condenando a seguir en un ciclo de violencia. El diseño de los presupuestos del Pacto de Estado discrimina a las mujeres que vivimos en el medio rural. Deben entender la realidad de nuestra región, despoblada, envejecida y con recursos públicos muy limitados. Consideramos que el dinero del Pacto de Estado debe estar dirigido a la contratación de trabajadoras formadas en prevención de la violencia de género. Que puedan atender a las mujeres de nuestra provincia, tanto en prevención de las múltiples violencias y desigualdades, como en la atención, acompañamiento y seguimiento de los casos donde ya se ha producido. Y que esto se haga en pequeñas unidades comarcales. Personal cualificado que ofrezca a las mujeres víctimas de violencia de género atención psicológica y jurídica y recursos para salir del ciclo de violencia en el que se encuentran con sus maltratadores. Es necesario y urgente el cambio de modelo de atención para el desarrollo de la igualdad, la prevención y la lucha contra la violencia de género. Los programas deben disponer de recursos económicos para ser desarrollados. Ya sabemos que existen, pero deben emplearse la contratación de personal que además de profesional sea estable y puede implementar estos programas más allá de los típicos seis meses que suelen durar las contrataciones. Planes que además de intencionales deben ser sistemáticos y con una evaluación continua que dé cuenta del avance en las políticas de igualdad. Planes que imbricados en el medio rural desarrollen todas las dimensiones que como ciudadanas de pleno derecho debemos recibir las mujeres que vivimos en los pueblos. Planes que analicen todas las dimensiones personales y políticas que promuevan el desarrollo y bienestar de las mujeres del medio rural. Planes que al final den cuenta del bienestar de las mujeres rurales y si las mujeres ganan el bienestar, gana toda la población del pueblo. Esta es nuestra defensa del medio rural y de sus mujeres, que es la de todas. Es la nuestra. No podemos seguir siendo ciudadanas de segunda. Y una última reflexión. Si estás en contra de la visibilización de la lacra que supone la violencia de género, estás a favor de quien la ejerce. Borrar el mural de Villasdardo, que promovía la igualdad y el respeto, y sustituirle por el blanco nuclear de la cala o la pintura, no es neutral. Y del borrado de las mujeres a lo largo de la historia y de la negación de las violencias que sufrimos, dan cuenta las brutales cifras de mujeres maltratadas, violadas y asesinadas. Hoy gritamos, restitución del mural y un modelo que nos proteja. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.